Tenemos la tecnología de gestión de empresas agropecuarias y producción ganadera. Es una tecnología que nosotros hemos realizado un convenio con el Senabuga, que es el especialista en toda la producción del sector agropecuario aquí en el Valle del Cauca. Así que la tenemos aquí en nuestro municipio y esperamos que todos ustedes puedan participar de esta tecnología. Que se vengan y se inscriban a Calcena, a la calle Cesta número 371. Los requisitos son estar registrado en la plataforma de Cenasofía Plus. Ese registro de esa plataforma nosotros acá les podemos asistir para que puedan ustedes vincularse a esa plataforma. Tener el fotocopia del diploma de edad, acta de grado de bachiller o certificado de haber aprobado todos los cursos hasta el grado noveno. Tienen que traer dos fotos tamaño cédula, fondo blanco. Traer una hoja de vida Minerva, bien diligenciada. Tener el certificado de la EPS, traer una fotocopia, dos fotocopias del documento de identidad ampliada al 150 y diligenciar el formato de preinscripción que nosotros tenemos acá en el Senab, en la sede del Senab acá de Pradera. Entonces los esperamos a que todos puedan inscribirse.